Tienes que correr a la tienda de Target porque hay mega mega liquidaciones en muchos departamentos. Como estás viendo en pantalla hay liquidación ahorita en juguetes. En esta tienda había de 30 a 50% de descuento y pues es perfecto para las navidades que ya están a la vuelta de la esquina. Checa tu tienda porque algunas tiendas tienen hasta el 70% de descuento ahorita en juguetes. Pero no nada más juguetes, checa toda, literalmente toda la Target porque hay liquidaciones en toda la tienda. Aquí son los juguetes pero también estuve caminando y como ves las cosas de verano aquí estaban al 50% pero algunas tiendas lo tienen hasta el 80% de descuento. Cosas para la cama, cobijas, sobrefundas, por igual en esta tienda estaban al 50%. Checa, escanea porque algunas tiendas como te repito llegaron ya hasta el 70-80% de descuento. Recuerda las liquidaciones varían de estado en estado de tienda en tienda. Entonces aquí solamente era el 30 al 50%, escanea algunas cositas, lamentablemente no habían llegado al 70%. También cosas para hacer ejercicio por igual entre 30 al 50% de descuento en esta tienda pero están llegando hasta el 70% y el 80%. También checa los, como te estoy diciendo, toda la tienda como estás viendo al final de las hileras había liquidaciones también. Aquí como estás viendo habían alfombras, se me hicieron buen precio. Este como también habían tapetes, buenísimos precios también. Estos en específico a mí me encantan. En especial para limpiar los pies al entrar a la casa. Hay tapetes también para el baño, igual 30-50% de descuento. Checa toda la tienda. Créeme que si estás buscando algo para tu casa quizás lo encuentres ahorita en liquidación. Este, aquí te dejo todo lo que yo vi. Comparte este video con otras personas para que así chequen sus tiendas. Y recuerda, el tip más grande es que escanea los productos porque te va a ser una sorpresa. Quizás esté el precio más bajo. Comparte este video con otras personas y tú ya sabes, sígueme para más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!